Hola que tal, soy Hellsurgonestes y estoy en el World of Warships, hoy para jugar una batalla un poco distinta, pero al menos es lo que tengo planeado, no me dios como saldrá. Voy a echar una partida con el Kooma, lo cual no es nada nuevo, es que no tengo nuevos cruceros. Pero voy a jugar mucho más pasivo de lo que suelo hacer, vale, mucho más, normalmente siempre vamos a estar dentro de la batalla, para que nos vamos a engañar, pero esta vez voy a intentar hacerlo de otra manera, más, jugando más atrás, para que dure un poco más la batalla, a ver si, uy tengo dos, a ver, ah si, si, vale, puedo comprar una mejora. Ya sabes que suelo jugar muy, muy activo, muy metido dentro de la batalla, jugando mucho con los torpedos, por eso he jugado tanto destructor, o bueno, he jugado, pero esta vez no, esta vez va a ser así, vamos a coger el Kooma, y cuando terminemos con el vamos a coger el, vamos a coger el Lomaja, el Lomaja no, perdón, el, cuál es el anterior, el que está entre los San Luis y Lomaja, el Fénix, el Fénix, vamos a coger el Fénix después del Kooma, y vamos a echar dos partiditas, así, con más cuidado, vale, esta batalla, perfecto, perfecto, porque aunque aparezca aquí, si voy por aquí me voy a contactar a las flutas, así que vamos a ir por aquí, vamos a girar por aquí, y vamos a ir por aquí, vale, a intentar sobrevivir, a ver, lo que tenemos, eh, basura, básicamente, bueno, dos independencia, ellos también, pfff, vale, un Kongo, un Kongo, un Kawachi, un Kongo de más, nosotros tenemos un Yubari, ellos también, dos, al menos tenemos más destructores, que es lo suyo, un Minekaze, vale, bueno, ellos también, bueno, da igual, basura, todo, cuido con los San Luis, como siempre digo, tengo una artillería bestial, parece que son 48 de artillería, cuando lo mejoras y tal, a ver, pues sí, vamos a ir por aquí, por aquí, con Kongo de mitad, vamos a ver si nos quiere matar, ahí está, sí, estaba mirando y digo, este no es el barco que se parece, estupendo, hace eso más veces, pero la verdad es que divertido van a ser el disparo de los Kongos, ese, pues nada, batallita más suave, hay oferta en, en portaaviones, comento, creo que es un 50% para las clases 4 y 5, 30% para, para la siguiente, 6 en adelante, sería interesante si tuviese experiencia, pero no tengo para comprarlo, tampoco, ya veis que no juego mucho, portaaviones, me aburre un poco, quiero decir, es un mapa táctico y bueno, tú estás ahí parado con tu barco y con tus aviones y no sé qué, este es muchos hostios, sí, es aburrido, vale, están tomando el punto B, vale, voy a hacer alguna cosa que ya sabéis que no se suele hacer, estúpido, pero, como no hay nadie cerca, tengo torpedos en sobra, etc, etc, bueno, vamos a intentar cubrir esa entrada, básicamente lo que estoy haciendo, mucho barco, voy a tope de velocidad, voy a bajar un punto a la velocidad, tengo un barco a tiro, perfecto, perfecto, creo que no ha ido mal, bueno, creo, ah, perfecto, se me ha reseteado, tío, esos torpedos, nos come, pues igual sí, ahí está bien, a tomar por el culo, puta madre, me acabo de comer, porque no le he dado eso, me acabo de comer una descarga completa de un fatal ship, tío, puta, ya tengo yo, a ver si no le doy, a ver, y ya nos vamos a meter en esta batalla, porque, en fin, cambiamos a balas, siguiente va a ser pomer for armaduritas, armaduritas, no, ese fue muy mal, creo, eh, igual le doy algunas, sí, sí, ah, me quedé corto, no me esperaba yo eso, vale, bajamos otra vez la velocidad, eh, pues intentar meter, ya sé por qué no me está fijando ese target, es lo que quiero, ah, soca, vale, eso no me lo esperaba, he disparado, un Congo, entra un San Luis, a intentar meter a ese San Luis, va bien, creo, eh, no, jajaja, venga, muy bien, sin cagoche, pasada, aquí nos quedamos, eh, dice sorry, no pasa nada, menos lo he visto, esas cosas, que me jode, es que encima te deflamen, sabes, y digo, es que no me viste, eh, no, jajaja, te voy a ser sincero, pero eres tú el que está haciendo la maniobra, para el barco, mucho barco aliado, voy a estar disparando estas balas, creo, disparando, bueno, 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 1500, torpedetes, 159, estoy rotísimo, loco, vamos a volver a acelerar, un poquito, un poquito, qué vida le queda ese, así está, ya va a hundirse, venga, a darme el kingdom, que no lo hundo con eso, voy a agarrar las otras balas, oh, sí, dámelo, dámelo, que raro, que yo hunda cosas, y este me lo ha marcado, así que no me lo, ah, sí, está fuera de arco, se ha trabado hoy, no, no, se ha liberado, oh, stations, están diciendo que disparemos al battle ship, pero yo no llego, que barco es? un clenso, un clenso, no puede ser, el clenso es nuestro, la suta, no, le di un tarjet, le di un tarjet, le di un tarjet, le di un tarjet, no se va a hablar, le di, le di el clenso, oh, le di el clenso y le di yo, me jode porque no estoy utilizando los torpedos, la verdad, me jode, pero bueno, por cierto, me acabo de dar cuenta que tiene torpedos, no es que me acabe de dar cuenta, es que no me acordaba, ya sabéis que yo, maineo este, este marco, pero a veces no me acuerdo si, tiene solo un lado, tiene los dos, los modelos ya vuelve a tener otro, bueno, al menos la batalla está durando más, parece más divertida, hemos hecho más cosas, hemos hundido un barco, mira mamá, hemos hundido un barco, ehm, está bastante rápido, voy a disparar un poco, vale, doy, no de nada, aceleramos, me ha parecido verlo, lanzar torpedos, por cierto, me acaba de pasar, un poco más, ohoooooh dios mío, señor con, hay que ser con el con, porque el kawashi, enemigo se hundió hace tiempo, este equipo no tebran ni puta idea si se hundió o no, voy a ser sincero, vale ha estado bien, Están disparando contra torpedos. ¿Vara por mí? Sí, me cago en la puta. Uno, 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 uno sí, uno sí, uno sí, dos no, uno sí, uno sí. Uno, uno, ¿cuánto? Bien, venga, perfecto. Pero como. Vamos. Pues pensé que no irían a por mí. Bien, lo voy a comer. Ya es que hicimos. Esto es lo que nunca debéis hacer, ¿vale? Lo estoy haciendo yo para que veáis lo que no hay que hacer. Por cierto, isla. Si. Ahí, perfecto. Venga. Y otra cosa. El hombre perfecto. Porque no para de decir perfecto, bien. Nadieís, pero. Eh, fuera de Tarjet, eh. ¿Tendrá que hacer? Quizá podemos hacer fuego a aquel señor. No lo tengo un claro. Va a tope de velocidad. Si, si, si que podemos. El enemigo está empezando a ganar. El enemigo está empezando a ganar. Tienen muchísima vida los carreras. Vamos por aquí. Disparamos con menos artillería. Torpedos por todas partes que ha hecho Ay Dios mio que se mete un torpedo a si mismo Bueno a si mismo no lo se, no se que han sido de los dos pero Ya lo habéis visto Ah perdimos ya, me cago en la puta Bueno hemos sobrevivido Que tal ha sido el Tengue Scurri Igual de mierda que siempre Pero es que no me rentan en esto En fin vamos a echar otra con el Damos ahí abajo y nos vuelve a buscar cola Para el cum A menos hemos sobrevivido Ahorramos dinero Una puta mierda pero ahorramos dinero Se me hace la batalla un poco más aburrida Yo prefiero cambiar de barco La batalla así muy rápido meto por el medio que me llevan mucha acción y muchas hostias y que me untan rápido Y con suerte meto un par de torpedos quizá más Y felices todos No se, es mi forma de verlo Igual es más entretenido así También es más táctico y más disparos Eso siempre mola que haya más disparos Si disparaste un poquito mejor pues a lo mejor era más entretenido Tampoco es que, bueno no considero que dispare mal ya Antes si lo consideraba pero ahora no tanto, es difícil darle a un tario de tantos kilómetros Lo que si es que me he quedado un poquito corto, un poquito largo, eso no Pero la distancia de, la velocidad, lo que es la velocidad no se me da mal Eh, nada, aquí no me queda otra, tengo que ir a hacer Ya nos buscamos LHF, me gusta, me gusta las partidas que empiezan así Gente educada Bueno, tenemos dos fushos y un congo Ellos tienen el independence Pues un fusho, un congo y un kawachi El bug del humo Pero es un glitch El juego está perfecto, ¿verdad? No, 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 no hay nada más que decirle Yo creo que no podría lanzar Tiene ese glitch del humo que a veces cuando giras así la cámara parece O bueno, sin girarla creo Parece una bolita de humo Moviéndose sola por el mapa, ¿sabes? O bueno, por ejemplo, ahí acaba de pasar que acaba de quedar un poco de humo más rezagado del barco Que no debería estar ahí Pero Pero por lo general No sé, yo veo que funciona todo bien Lo que no funciona bien es esto de aquí arriba No sé si se ve Me bota en los milisegundos Me pasa de 80 hasta 100 o poco No sé dónde está el servidor Pero bueno, no sé En League of Legends tengo Tenía 90 y pico Por cierto, una cosa horrible En League of Legends Yo siempre tuve 67 De ping Y de repente De una noche a la mañana Empecé a tener 90 y pico Yo, ok Y nada Y desde entonces Yo pensé que se me iba a volver al 67 Pero no Y ahí me quedé Así que supongo que el ping está bien Aunque me vaya dando botes 3 FPS No clavados A veces baja 29 Y sobre todo 20 marca vez Bueno, ya sabéis que Mientras que mi PC no es La hostia Ya sabéis que hago lo que puedo Y que No es la hostia Me voy a cargar de plaza Y que Que bueno El juego está bien, ¿no? Visualmente muy bonito También lo tengo en alto Te digo Si se me ralentizase y tal Lo bajaré Ojo a C Ahí hay un barco Bien Probablemente me pueda comer Torpedos Probablemente Ahí hay algo, ¿eh? Que puta Que no hay algo ahí Que no hay algo ahí Dice Tu puta madre Que Está ahí Hijo de puta No le veo Pero está ahí Tengo un rango para girar No, no tengo Si me has perdido Que he perdido Bueno, a rezar un poco, ¿no? Todo se decide En si puedo girar O por el contrario Me quedo ahí parado ¿Qué va a ser? Perfecto Puta madre Ala, ya Aquí me hundí Esta batalla no cuenta, loco No me hace gracia porque el El destructor Que iba con este barco No lo veo Ahí está Ala, mi regalo De navidad Y a ver si nos podemos llevar Ese destructor Conmigo No ¿Qué? ¿Os duele? ¿Os duele? Pedazo de mierda Úndete conmigo ¿En serio? ¿Cuánto está? ¿Qué? Me lo han quitado ¿O qué ha pasado ahí? Preparaciones Lo que me jode es que Los torpedos No los veo cargados No sé cuándo se cargan Me cago en la leche Loco Me lo han quitado Me lo ha quitado Este hijo de puta El destructor Es impresionante Con un tiro que ha dado Vaya vergüenza Espero que me cuente a mí La mayoría del hundimiento A mí me queda un poco trago De la cabeza Por eso he perdido Un disparado Pero bueno Al menos ha llegado el combo Ah, mira Lo destruí yo Al menos ese Venga Venga Me parece correcto Me parece correcto Porque ese De hundimiento Era evidentemente El Congo Que le dio una descarga brutal Pero el otro hundimiento Era el mío Así que bueno El partido va lleno por mí Ahí llegan los refuerzos Llega un poco tarde Pero venga Está bien Tomo No sé He defendido el canal Contra dos Dos barcos Lástima Lástima que choqué ahí Si no llego a chocar ahí Me he escapado Tranquilamente A mí es verdad Que igual Si no hubiera chocado ahí No lo hubiera dado Con los torpedos A destructor Bueno Hubiera sido otra batalla No si no hubiera chocado ahí Vámonos Vámonos Y nos vamos Bueno Ha sido una batalla Rápida Pero ha merecido la pena Puede Quizás Hoy me ha gustado Y ¿Qué es esto? Con el cubo Ya sé que perdí Hijo mío Mejor con el fénix Bueno Evidentemente no Esto Esto ¿Cómo va? 9 Creo que le di 1 Es más lento Lo de conseguir Los dos torpedos Ahora toca el fénix Una batallita Con el fénix No vamos a gastar Experiencia libre Ya tengo 1882 Para apoyar La compra Del Aoba Ya sabéis que va Va a ser el barco Bueno igual no Igual me lo gasto No hay lo baja Ya veremos No sé por qué No sé Vamos a dejarlo ahí Es que además Es una Brutalidad de experiencia Subir de tierra Quizás eso deberían cambiarlo No sé Bajarlo un poquito Para que la gente Pueda progresar más rápido También es verdad Que bueno La esencia del juego Está en conseguir experiencia Pero no sabéis Subir a tir alto Pero es que en realidad Tampoco te obligan A jugar en tir alto O sea Hay barcos El Kuma Me parece un barco Muy entretenido Y Y barcos tier 3 También seguro El San Luis El San Luis Es un barco único Tranquilamente Puedes jugarlo Aunque tengas el Yamato ¿Sabes? De tier 10 O el Desmovis O cosas así No sería nada raro Bueno yo no lo vería raro Dejarlos ahí Y jugarlos Aunque sea tir alto Porque bueno También está bien Cambiar un poco de aire A A A otro tipo de barcos Por esta batalla Qué complicada Bueno Está bien Action Station Nos vamos por aquí Yo no quiero líos Y aquí Y aquí Bueno ya veremos Vamos a marcarlo hasta ahí Y ya veremos Aquí el barco que tenía todavía Los mástiles De la bendición Ya con el Desto ¿Puedo hacerlo pasar? ¿Un Desto ruso? Por cierto Voy a intentar Mostrarlo en imagen Esa la suerte Campeón Un Kawachi Este es loco El Miyogi Parecía que era un Miyogi Pero sería absurdo Era que un Miyogi No, no Que no quería hacer esto Tenemos dos Independents Y ellos tienen un Sunpung Independents Ya, tío Que yo estoy Que, 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 que ¿Qué? 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 No, no, joder Me acabo de confundir Pensé que el Kawachi Era superior al Miyogi Me va la piensa ¡Uy! Tenemos una Ova Y dos Cleveland ¿Dónde está? Creo que esto es barco, ¿no? El Cleveland Vaya, mire La Ova va a estar para ahí Sí Va, quería verlo El próximo barco Es más probable Que así que sea el Cleveland Bueno, Cleveland no Porque es Tier 6 Pero el Tier 5 Si yo lo maja Tiene bastante, por cierto Tengo un problema Con ese Kuma Como podéis ver Está No sé lo que está haciendo Con su vida Así que Lo que voy a hacer Va a ser mover este Point Point Ah, vale Está parando Voy a girar un poco Como cortesía Por el movimiento Pero bueno Está bien Eso A ver Tienes que tener en cuenta Que Tú si quieres hacer Una maniobra Desde aquí Hasta aquí Tú lo que no puedes hacer Es tirarte por el medio Como si no hubiera un mañana En plan Déjame pasar Fíjate que toda la flota Seguiendo hacia allí O sea Por cierto Preciosa esta imagen No jodas Mira que guapo Pfff Una chulada Tío Madre Bueno Aquí vamos No sé Me acaba de gustar Esto en plan Flota de verdad Que sean barcos Japoneses Y barcos Americanos ¿Sabes? Que es Fénix Que le va a caer La Pulpo El enemigo Auto 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 Ese me buggeo A veces se queda pillado Cuando estás con el modo Trismáticos No vuelve Tú lo dejas calcado El botón secundario Pero Hay veces que Se queda como clicado Y no le puede Hasta que no vuelves a clicar En él No se va Yo interpreto Que es un Bueno Que eso no funciona así O no debería funcionar así Está parando Es que no lo sé Oh Dios mío Me lo llevé Joderos Putas En fin Tampoco es que me lo merecía Porque Le he dado tres tiros Eh Anderly Camero Ah Esto no me da A nadie Me he intentado bien Ahí Ahora mismo Yo lidero Aquí La vanguardia Toda la flota Está yendo hacia Como es evidente Perfecto para Pillar Para cazar Seipanes ¿Dale Seipan? Pues a tope Mira La batalla Tranquilita Si el Seipan Y el Independencia enemigo Son listos Ya estarían Estarán aquí Si no son listos Pues estarán aquí Si es fácil Por lo demás Pues Creo que estamos ganando Si estamos ganando Aquella batalla Al principio Bueno Hay un nivel de ahí Quiero decir No hemos perdido ningún barco Si hemos perdido un destructo Bueno También ellos han perdido Ellos han perdido Han perdido Phoenix Y un Q Está guay Que han de marcar en el mapa O he sido yo Pero bueno Poco a poco Sin prisa Es que estaba pensando En atajar por aquí Que va a hacer No pero No puede hacerlo Tiene mi partida Ni Pero saben que yo voy a echar un vistazo por aquí También que vaya por más o menos un barco Fuera de la De la columna blindada Mira que guapo Tío A veces me gustaría tener un pepino ordenador Solo para Para Ponerlo todo a ultra máximo Que me saquen un parche solo para mí Para subir los gráficos Y grabar un vídeo Ahí en plan Un rollo Con musiquita y tal Voy a ir por detrás Porque yo opino Que alguien tiene que ir por aquí En fin Si ya toda la flota va a ir por aquí No tiene mucho sentido Que yo vaya también por fuera Bueno tiene sentido Porque así alcanzo la flota enemiga Más rápida Pero no tiene sentido Porque Tranquilamente podría estar él El Saipan Y All Independence aquí Y nos salía a 13-14 ¿Sabes? Y alguien tiene que ir a echarle un vistazo En total voy a 35 nudos Lo cual está bastante guay Además fijaos 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 Aquí están los torpedos Ha salido como de aquí Ahí está Efectivamente Efectivamente Caballeros Ya los han visto Les he dicho que miren a i6 Bueno i6 O i7 Por ahí Vamos que hemos dado con los Fijaos Quizás si hubiéramos ido todos por ahí A lo mejor no los veríamos Pero eso creo que los he visto yo Por como iba Por donde iba Me voy a comer bastantes torpedos Me voy a comer bastantes cosas Pero al menos El Frivelan, Kuma y Kawachi Y Yogi Joder Y Yogi pues van a hacer Lo suyo Lo propio Espero que podamos hundir A ver si podemos Otra vez se me queda pillado ahí A ver si podemos Darle una buena descarga a ese barco A ver si hacemos que arda la cubierta un poco Vale Hemos dado un target Un target Pues xiao Bien 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 Perfecto Está en fuego Debería apagarlo Y yo debería volver a Tener posibilidades De incendiarlo de nuevo Vale Parando Está avanzando Debería haber disparado Bueno eso es una buena pregunta Porque Bien Fuego Tiene fuego Y yo también He metido más fuego Y acaba de gastar las reparaciones No hombre Lo he hecho mal la flota Ahí Fijaos Vamos a chocar todos A ver Como sobre todo Vamos a girar Bueno me he Tengo que gastar reparación Lo está haciendo muy mal la flota enemiga Por cierto Vamos a ir por fuera Y a ver si así forzamos a ese Miogi No Miogi no Ni de coña O sea No lo forzamos El Miogi va Encerillado para allá No Cada vez Deberías girar Miogi Estúpido Lo que habéis de hacer Es estúpido Pero bueno No pasa nada Me voy a poner aquí A la ulti Bueno No sé que ha sido No sé si ha sido el Saipan O Independence Saipan Está más adelante Fijaos Dónde está toda la flota Ahí Parando hacia delante Nosotros Entonces Vamos hacia Hacia allí ¿Cómo corre el Saipan ¿Estos qué? ¿Vais a lanzar ¿O no vais a lanzar? Sí van a lanzar Sí van a lanzar No Es que Se supone que están en blanco No lanzan No Y además Acabamos de sentir su Sí, sí Que lanzarlo Si no Si no Contraselo Es el Miogi Vamos a pasar un poco cerca De esos Matar el Simp Pero Intentando cortar El Intentando cortar Al Saipan Que debería Meter una descarga Pero es que Me da un poco de miedo Descubrir dónde estoy A estos Señores Aquí Que tienen Una descarga del Fuxo Te envía Toda mierda Aquí estamos jugando Bastante bien Hemos jugado Bastante bien Vale Ya me he visto Buena día Para usar No he visto Otro Por cierto De atrás Pero bueno Por aquí Por cierto Llevo yo la zona de ganar Si disparándose Es igual que sea Un destructor Aunque podemos Joder alguna pieza Destruir alguna Prender en fuego Vamos Se ha destruido Una torreta Sería bastante bien Está bien Entonces aquí Creo Vale Ser Ah vale Tengo una torre Para uno Vamos a pegarle ahí Desde luego No me está apuntando A mí Ha girado Ese Fuxo No No es un Fuxo Un Biorgi Ah bueno Ya ganamos Estupendo Venga Otra Talla un poco Más larga Perfecto Con el Fénix 29 targets Critical damage Un destruido De puta pena Como siempre Yo no me lo explico Es verdad Es verdad Que el que más Entiendo ha sido Este El Grem Así que no ha venido Con nosotros Así que no sé Muy bien Como cuentan Aquí las cosas Las experiencias No sé Entenderlo Lo siento Tampoco es que Hemos hecho Gran cosa Hemos espoteado Un poco A los dos Carriers Que es Fuerza Evidentemente Pero Más allá De eso Bueno Hemos pegado Alguna bala ¿No? Poca cosa Poca cosa En fin Al menos me dan Dinero Hemos ganado Que es lo importante Para ganar Experiencia A ver Cuanta Hemos ganado El Otro también No lo sé Es que se queda Un poco Ah Kuma No Aquí Pero no parece No sé Si gane Con el Kuma Bueno Tengo que mirar Ahora Kuma Si Si ya no tiene Una mejor De experiencia De uno Por uno Con cinco Entonces gane Tien Tien Anigo El Kuma Tien Tien Ya puedo comprar La Ova No Casi Bueno Tampoco Es que en serio Estoy Es que es el primer barco Serio La Ova Fijaos que cañones No bestiales Vale que después Te ponen con barcos Bestiales Tier 6 Voy a ponerte hasta Con Voy a ponerte hasta Con Tier 7 De destructores Que eso ya es El Nagato El señor De aquí Vente de la risa Esto Te puedo poner Contar uno De estos ¿Tú? ¿Qué? Llega con las Materias principales Y ¿Puedo verlo con la Otra ¿Puedo verlo con la ¿Puedo verlo con la ¿Esto que ha cambiado? Cambia nada Pero bueno Nos acercamos Hacia la Ova Y hemos echado Dos batallas Un poco más Pausadas Más tranquilas Bueno Han sido tres La media ha sido un poco Extraña Pero bueno La primera y la última Han sido Han sido batallas más tranquilas Que Donde hemos sobrevivido Las dos Para que veas Que también se puede jugar Así Yo prefiero rotar Porque me gusta mucho Rotar Me gusta jugarlas muy rápido En cinco minutos Si puede ser Y me hundo Pero si yo meto Tres torpedos Y hundo un barco Word Cambiando Con Climstone Con Shokas Después cosas más grandes Pero hasta ahí El video de hoy Que ya llevo Treinta y cinco minutos Ha sido lo tonto De las muy paraditas Pa que veáis Que se puede jugar De otra manera Con cabeza Y responsabilidad Chao